Música Bueno vamos a seguir recorriendo América Latina Uno de los acontecimientos a principio de año era este por ejemplo El que vamos a ver a continuación, vean ustedes, todos lo recordamos Ocurría en Venezuela Plea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela Toda nuestra actuación basada en nuestra Constitución Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela El respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad ¡Juro! Asumir formalmente las competencias Del Ejecutivo Nacional Con el presidente encargado de Venezuela Para lograr el césped... Empezamos el año 2019, era enero cuando el señor Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela El ha reconocido por muchos países incluyendo la República Dominicana Sin embargo, de hecho, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente Y que una y otra escaramuza durante este proceso Pero todavía el gobierno venezolano ahí se mantiene Eliades, ha pasado un año, cuando comenzaba el año 2019 Algunos creían poco probable que el gobierno de Nicolás Maduro se sostuviera Cuéntanos tu visión de lo que ha pasado en Venezuela este año Mira, esas imágenes realmente mueven a risa Cuando uno ha visto como aquello que fue un cepelín que se infló de pronto Se ha venido desinflando Y hoy Guaidó está contra las cuerdas Repudiado por la propia oposición No solo por inecto, sino por ladrón y corrupto Porque se han ido robando y han dilapidado el dinero del petróleo venezolano Para fines personales de Guaidó y su grupo Esto fue un intento de un golpe de Estado blando Un golpe de Estado específico Que ha terminado mal Porque hace dos días la Asamblea General de las Naciones Unidas Aprobó por más de 160 votos Reconocer o ratificar el reconocimiento al gobierno de Maduro Como el gobierno legítimo de Venezuela Esto ha sido una aventura contraria al derecho internacional Ha sido un intento fallido Lamentable Que va unido con guarimbas Va unido con bloqueos Va unido con guerra económica Va unido además con aquel intento de golpe de Estado militar Con un grupo de sublevados Y todo un show tremendo que se armó Y que terminó también en el ridículo más espantoso Con lo cual te quiere decir Primero que ya el imperio no tiene la capacidad De dar golpes de Estado quirúrgico Como se lo dio a Boch Como se lo dio a Arbenz Como se lo dio a Gowlar O como se lo dio a Prio en Cuba Ya o Allende Estos golpes ya no tienen la capacidad De enmascarar Quien es el promotor Y cuáles son los medios que usan A pesar de los enormes recursos que tienen Ya los pueblos conocen A las claras Quien está detrás de cada intentona como esta Y que representa el señor Guaidó Por lo tanto El pueblo venezolano mayoritariamente Cuando digo mayoritario No digo que todo el mundo Digo mayoritariamente Ha perseverado en su revolución Ha defendido su gobierno Y el gobierno está consolidándose De día en día Ya ha recuperado la producción De barriles de petróleo Un millón diario Que hace tiempo que no lo lograba Está hablando de relanzar Petrocaribe Para el año 2020 Con lo cual se abre ahora Un interrogante A aquellos que no reconocieron Al gobierno de Maduro No vaya a ser que piensen Que se van a volver a beneficiar Con Petrocaribe Porque lógicamente El que en un momento de prueba Te dio la espalda A pesar de la solidaridad Que tú mostraste No puede esperar Que tú presentes La segunda mejilla En este caso Bueno De Venezuela Nos vamos a Bolivia La renuncia Del presidente Declarada por él Como renuncia Pero posteriormente Denunciado Como un golpe de estado Había precedido A la declaración De los cuerpos armados De Bolivia Donde instaban al presidente A salir de su cargo Se producía El día 10 de noviembre En este momento Evo Morales Se encuentra en Argentina Hay una orden de captura Por parte del Ministerio Público De Bolivia Decisión Que el gobierno argentino Ha dicho Que no va a acatar Vamos a ver Ese momento histórico Por demás Para América Latina Habían pasado 14 años Desde que Evo Morales Llegó Al primer puesto En la administración Pública Boliviana No utilicen al pueblo Con prebendas Para hacer daño Al pueblo boliviano Nuestro gran deseo es Como vuelva La paz social La tranquilidad Me he pedido Con mucho respeto A todo el boliviano Y que También al mundo entero Que sepan Como grupos Oliárquicos Conspiran Contra La democracia Es histórico Es inédito Conocemos Nuestra historia Sin embargo Tengo la obligación De buscar esta paz Duele mucho Que entre bolivianos Y bolivianos Enfrentados Duele mucho Que Estos señores Algunos cometes Cívicos Y partidos Que han perdido Llevar a la violencia Llevar a la agresión Enfrentados Entre bolivianos Y bolivianos Y por este Hay muchas razones Se formó un sonido Al abrir el micrófono Acá no fue Al presidente Evo Morales Donde Ya presentaba La renuncia A la primera magistratura Posteriormente Se conoce Que se trataba De un golpe de estado Dicen que este es Un tipo nuevo De golpe de estado De Eliades Mira Ya se le conoce Como el golpe de estado Del litio Se sabe Que ese mineral Tan importante Del cual Bolivia Tiene enormes yacimientos Es imprescindible Para hacer baterías Para todo tipo De artefacto electrónico Incluso Bolivia había comenzado A producir Sus propios Autos eléctricos Con baterías De litio Lógicamente Las transnacionales Voraces Presionaron A los gobiernos Al gobierno Norteamericano En primer lugar Para que defendiera Sus intereses En Bolivia Y acabara Con un gobierno Popular Que ha sido El más exitoso Económicamente En la historia De Bolivia Que acabó Con el analfabetismo Que sacó A millones De la pobreza Que logró Un crecimiento En un superávit En su comercio En su balanza comercial Que logró Un crecimiento Del producto interno Bruto Del PIB De más del 7% Durante varios años Y fue el país De mayor crecimiento En la región Un país Con justicia social Un país Con igualdad Y paridad Sobre todo Para los pueblos Originarios Que estuvieron representando Representantes En el Congreso En la Cámara En el gobierno En diferentes instituciones Y eso es lo que se ha Venido a destruir ¿Qué se quiere instalar En Bolivia? Se quiere instalar Un régimen neoliberal ¿Ha sido golpe de Estado? Claro que ha sido golpe de Estado Y ha sido más que demostrado De hecho Ayer La organización La organización de Estados Americanos Cómplice del golpe Con la figura lamentable De ese personaje Que se llama Almagro Ayer La OEA Aprobó Por mayoría Una resolución Presentada por los miembros Del CARICOM En la que reconocen Que lo que hubo En Bolivia Fue un golpe de Estado Y la OEA Cómplice del golpe Ha tenido que aprobar Una resolución De su Comisión De Derechos Humanos Diciendo que En Sencata Y en otros lugares De Bolivia Hubo groseras Y masivas violaciones Del Ejército De los Derechos Humanos Yo quiero que me digan Si 34 muertos Desaparecidos Violadas Personas Torturadas Que las hemos visto Por las redes Que nadie puede ocultar eso Yo quiero que me digan Si así se comporta Un gobierno democrático O un gobierno Que quiere venir A traer la felicidad Del pueblo boliviano Y eso es lo que Se está resistiendo Eso es lo que El movimiento socialismo El MAS De Evo Morales Y el propio Evo Está resistiendo Acaba Evo De declarar ayer Con razón Que el sigue siendo El presidente constitucional Hasta enero Del 2020 Porque su renuncia Bajo presión Aún ni eso Fue aceptada Por el parlamento boliviano Por lo tanto Estamos en una situación En la cual Los golpistas Están aislados Cada día más Repudiados Por la comunidad internacional El pueblo resistiendo Y veremos el desenlace De este entuerto En el cual se metieron Contra los intereses De la mayoría Bueno Ahí estamos viendo Algunas de las imágenes Que ha dejado este año Bolivia También Otro de los países Donde se escenificaron Protestas masivas Que ha sido una De las características Del año 2019 En muchos de nuestros países Ahí tienen ustedes Como la policía Disolvía Una manifestación Al final Dos otaudes Quedaron ahí Me voy de una vez Con el video De la que se Proclamó también Nueva presidenta De Bolivia Una situación Que todavía mantiene A ese país En un Digamos En una incertidumbre Porque no está claro Hay que buscar Un camino institucional Para que en Bolivia Vuelva a la normalidad Y ahí tienen ustedes Estos indígenas Cargando a sus muertos Habían dicho Que era gente Que había agredido A las autoridades Ellos se molestaron Y miren ustedes Como llevaban A los muertos Para que vieran Que era una comunidad Pacífica Que solo protestaba Sin agredir a nadie En la calle Recordemos este momento También Que pasa para la historia Aquí se está Frente a una Sucesión presidencial Originada En la vacancia De la presidencia Del estado Ante la ausencia Definitiva Del presidente Y del vicepresidente Lo que significa Que Conforme al texto Y sentido De la constitución Como presidenta De la cámara De la cámara De senadores Asumo de inmediato La presidencia Del estado Prevista en el orden Constitucional Y me comprometo A asumir Todas las medidas Necesarias Para pacificar Para pacificar El país ¡Bolivia! 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 Gracias por ver el video.